Llevamos unos meses planteándonos acciones y la más importante que vamos a llevar a cabo que empezará a partir de marzo cuando empieza la temporada media alta de turismo de la ciudad, vamos a sacar una app de la gastronomía local porque queremos empezar a dar a conocer a la gente, al turista y al habitante de la ciudad que en realidad se puede bien, en realidad hay profesionalidad en el sector gastronómico y esta app en un principio va a ser una app de producto que vamos a llamar Gandía Tasti y lo que queremos es dar a conocer los productos y los platos típicos de nuestra ciudad, de nuestra comarca y adherirnos un poquito al plan inteligente, del turismo inteligente que propone el ayuntamiento. Nuestra gastronomía como sabemos tenemos el plato estrella que es la fidegua de Gandía pero no tenemos que dejar de olvidar el arrozador, el buchero, la cigala de Gandía y como no aparte de tener nuestra lonja de Gandía para el pescado también tenemos nuestra marjal de Gandía donde sobre todo cultivamos dos productos estrella que son la berenjena rallada, la marchina rallada que llamamos y el tomate. En esta app principalmente de lo que tratamos es que el cliente busque sus preferencias gastronómicas, busque platos, el que quiera ir a comerse una fidegua pues se buscará la fidegua de Gandía y le saldrán varios locales donde se hacen la fidegua de Gandía y poco a poco irán cultuando, los restaurantes irán subiendo el plato, subiendo los productos con los que se elaboran, y un poquito todos los ingredientes en la elaboración de ese producto. Se trata un poquito de ir cogiendo ante todo también las preferencias del usuario y tener un Big Data que nos servirá para la gastronomía, para nuestra asociación y también ese plato para conocer las preferencias y los gustos de nuestros visitantes. Gracias. 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 Gracias.